El día de hoy tenemos una entrevista con José Roberto Ramos Vázquez, director del DIF Puerto Vallarta, para platicar acerca de diversos programas sociales que atiende precisamente este organismo y también sobre un tema muy especial que a últimas fechas nos hemos podido dar cuenta del incremento del número de personas en situación de calle, que lógicamente pues es una situación penosa no solamente para los que viven ello, sino también para los que lo observamos. Roberto, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Karina, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Platícanos por favor, ¿qué es lo que está haciendo el DIF de Puerto Vallarta con relación al tema lastimoso socialmente de las personas en situación de calle? Mira Karina, el tema de las personas en situación de calle, pues sabemos que en los últimos años, 10 años, se ha glorificado, ha crecido bastante aquí en el municipio. Nosotros a partir de la entrada de la administración hicimos una investigación respecto a los puntos, porque como ciudadanos sabemos dónde se localizan, sin embargo, teníamos que hacer, necesariamente revisar los puntos donde se localizaban y empezamos a hacer estos recorridos en compañía de otras dependencias del gobierno municipal y otras instancias como Fiscalía, como Migración, para poder identificarlos, levantar un padrón, y este padrón nos permita poder saber la situación del por qué están en Puerto Vallarta, el por qué están en esta situación de calle, y ver de qué manera, a través del sistema DIF y con las demás dependencias, poder reintegrarlos con su familia o reintegrarlos a su vida normal que tenían. Una gran parte de las personas que están en situación de calle es derivado al rompimiento del tejido social, del rompimiento de los lazos familiares, y deriva esto a que las personas decidan o opten por irse a vivir a la calle y queden ahí permanentemente. Entonces, nosotros estamos trabajando, llevamos ya cinco recorridos que hemos realizado, hemos logrado reintegrar a personas con sus familias en otros estados de la República, y de hecho, esa semana también reintegramos a dos personas que entre ellos mismos se pasan la voz y llegaron al sistema DIF para poder apoyarles a comprar su boleto de salida para irse a sus lugares de origen. Entonces, estamos trabajando muy fuerte para poder lograr que esas personas, pues, darles una mejor calidad de vida. Al final, el sistema DIF, su objetivo y su finalidad es la asistencia social. Sin embargo, hay otros factores que derivan a que las personas están ahí, como el tema de alcoholismo, el tema de drogadicción, el tema de la salud mental también ha sido una característica importante, las personas están ahí, y bueno, estamos trabajando ya muy de la mano con algunos centros de habitación para poder llevar a esas personas a poder que se rehabiliten y tengan una mejor calidad. Roberto, justamente en este padrón, más o menos, ¿cuántas personas identificaste con este tipo de problemáticas? Mira, en el padrón llevamos aproximadamente un número de setenta, ochenta personas identificadas. A lo mejor puede ser muy poco para muchas personas, porque obviamente cuando salimos a la calle vemos muchísima gente, y no solamente en la zona turística, ya hay gente en situación de calle en las colonias populares de Puerto Vallarta. Sin embargo, este padrón nos da la pauta para tener todos los datos generales de las personas. Gran parte de ellos nos dan información de sus familiares, y nosotros estamos en comunicación con ellos para poder reintegrarlos. Algunos de ellos no aceptan la ayuda, porque obviamente están en una situación más cómoda, estando en la calle o estando pidiendo algún taco o un peso, pero bueno, son aproximadamente setenta o ochenta personas. Seguimos trabajando para poder tener un padrón más grande y poder generar las condiciones de reintegrarlos. Y reitero, hay personas que por situaciones de ellos no aceptan la ayuda. Otras, pues sí hemos logrado a convencerlos, a sensibilizarlos, para poder reintegrarlos con sus familiares. Y finalmente preguntarte, ¿qué pasa con las personas que tienen problemáticas de salud mental? ¿Qué están haciendo con ellas? ¿A dónde las están derivando? Mira, el tema de la salud mental no es una competencia del sistema DIT municipal o los DIT. Hay instancias correspondientes que tienen que hacerse cargo. Sin embargo, no hemos visto, y lo puedo ser muy franco, no hemos visto respuesta de esas autoridades para intervenir. Nosotros estamos sentándonos para generar convenios con centros de rehabilitación y casas para poder reintegrar o llevar a esas personas a que se puedan rehabilitar. Aquí en Puerto Vallarta, desafortunadamente, no tenemos alguna clínica para personas con situaciones mentales. Solamente están en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, eso requiere también el tema de presupuesto para que el sistema DIT pueda pagar o pueda solventar ese gasto. Muy bien. O sea, se pone sobre la mesa que evidentemente sí existe la necesidad desde hace ya varios años de un hospital o clínica que atienda este tipo de problemáticas. Sí, totalmente. Y que es importante que las autoridades competentes y que tienen esta responsabilidad, que intervengan y que tengan a bien poder generar en Puerto Vallarta una clínica o un hospital donde se pueda atender esta problemática. También a hacerte hincapié que en el transcurso de este año ya logramos que por parte del ayuntamiento se nos asigne en como dato un espacio para poder nosotros poder establecer un refugio para personas en situación vulnerable. Esto quiere decir ya sean personas en situación de calle o mujeres en alguna situación de violencia. Lo estamos analizando para poder llevar el mejor proyecto a este lugar. Ya tenemos el comodato, ya está el proyecto y pues bueno, solamente aquí es ver de qué manera, igual con las autoridades, con las cámaras, con la sociedad civil, poder trabajar de la mano para poder echarlo a andar y tener en Puerto Vallarta un espacio, un refugio para las personas en situación vulnerable. Qué interesante. ¿Esto sería para aperturarlo en este año o en 2023? No, sería para el 2023, Karina, porque bueno, no está proyectado para el 2022. Todo lo que estamos proyectando es para el siguiente año y que esperemos poder hacer un proyecto a corto plazo. Muy bien. Finalmente preguntarte, Roberto, sobre los programas sociales. Bueno, platícanos ahorita de todos los más importantes, los que necesites compartir con el resto de la audiencia y cuéntanos. Pues mira, Karina, comúnmente creemos que el sistema DIF solamente cuida niños, adultos mayores y da despensas. DIF Puerto Vallarta tenemos cerca de 30 programas sociales que son al alcance de toda la ciudadanía. Tenemos una unidad de rehabilitación con profesionistas especializados para la rehabilitación de las personas con costos mínimos que tienen que ver con 60, 80 pesos. Está ubicado ahí en las oficinas centrales. Tenemos un programa de trabajo social que es nuestro brazo para poder identificar y determinar los apoyos que se dan a la ciudadanía. Comúnmente llegan ciudadanos para pedir apoyos de despensa, de temas de traslados, de compra de medicamentos, para estudios clínicos. Y a través de esta área es donde se llevan a cabo. Tenemos un centro de desarrollo comunitario que está en Campo Verde. Es un centro muy importante para el municipio, donde estamos llevando a cabo diferentes talleres emanados con otras dependencias del gobierno del estado, que hicimos ahí una colaboración para poder generar proyectos que sean a beneficio de la ciudadanía. Tenemos talleres de repostería, tenemos talleres de masajes. Tenemos ya un taller que próximamente lo vamos a estar aperturando, que es un taller de música para niños. Ya tenemos los instrumentos, que es totalmente gratis. Tenemos talleres de inglés, de computación. Y es prácticamente un centro de desarrollo que está al alcance de todos los ciudadanos y que lo empezamos a arrancar en esta administración. Tenemos un programa de estencia alimentaria que está en Mojoneras. Este es un programa... Tenemos un problema con la comunicación. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Roberto Ramos Vázquez, director del DIF Puerto Vallarta. Y bueno, pues ahí estaba platicando él acerca de los programas sociales. A ver, ya lo tenemos. Te escuchamos, Roberto, adelante. ¿Dónde me quedé? Perdón. Bueno, pues en los diferentes programas sociales después del Centro de Desarrollo Comunitario de la Montaña. ¿Dónde pueden revisar la audiencia? ¿Dónde podría revisar la cantidad de programas sociales que tienen ustedes en el DIF para apoyar a las personas, Roberto? Mira, tenemos nuestras redes sociales que ofrecemos como DIF Puerto Vallarta o nuestra página web www.difuertoguayarta.gob.mx O comunicarse al teléfono 22-599-36 para que les puedan dar mayores informes. Y bueno, también tenemos un programa que se llama CAES, que es la estencia psicológica, el acompañamiento psicológico para aquellos ciudadanos que así lo requieran. Entonces, tenemos un amplio paquete de programas sociales que están al alcance de toda la ciudadanía. Perfecto, pues ahí está, no hay pretexto, usted acérquese a las oficinas del DIF. Repítenos el teléfono, por favor. Es 22-599-36. Ahí está, 22-599-36 para que usted tenga a bien ponerse en contacto con ellos. Gracias, Roberto Ramos Vázquez, director del DIF Puerto Vallarta. Te agradezco mucho esta comunicación. Muchas gracias. Karina, muchísimas gracias a ti. Tengas un buen día. Igualmente, hasta pronto.